Música Aturdido y abrumado por la culpa de los seres Se metiste en la cantina, un poema ya sin ver Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Un loco atormentado por la ingrata que se fue Sieve siempre acompañado, el mejor de los amigos Le acompaña y le dice, ya está bueno, ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada bailarina con vino Al contrario le recuerda mucho más su corazón La noche como un loco, mordió la copa de vino Y de su cortante fin, que a su boca destrozó La sangre que brotaba, confundióse con el vino Y en la cantina este grito, que a todos espremeció No se apure, compañero, si me destrozo la boca No se apure, es que quiero, con el miedo de esta copa Voy a comprar la huella de un beso, traición de lo que me dio Hermoso Sírvame, sírvame, sírvame la copa rota Quiero beber gota a gota, esta fiebre de obsesión Hermoso Sírvame, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo Sírvame, sírvame la copa rota Sírvame la copa rota Quiero beber gota a gota, esta fiebre de obsesión Hermoso Sírvame, sírvame la copa rota Quiero beber gota a gota El veneno de su amor Quiero ser la copa rota 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 Quiero ser la copa rota